¡Hola! ¿Cómo están amigos? Soy Paul Iglesias y se los invito para este 8 de agosto a un show espectacular para celebrar el Día del Niño en VIVAN LOS NIÑOS! Este 8 de agosto tus hijos no pueden faltar a este espectacular show de mágico media y streaming ¡VIVAN LOS NIÑOS! Para que vivan súper lejos porque me tienen chato con la cuarentena Oye, si va a estar muy bueno, si va a estar súper bueno, el Día del Niño, el 8 de agosto Oye, van a haber malabaritas, van a haber cuentacuentos, van a haber magia, van a tener de todo ¡Ah, qué sordo! ¡8 de agosto! En directo desde Francia, la maga y ventrílocua Claire Perril El humor y la animación de Paulo Iglesias ¡Y habrán grandes malabaritas! ¡Pero no soy yo! Toda la comedia de Donato el Bizarro Clase de magia, malabares y sorpresas increíbles El mejor cuentacuentos, Gustavo Rojas ¡Qué meridioso! ¡Aú! Conejo Fetuchini y muchos personajes ¡Siga prácticamente! ¡Amigos, así que no se olviden! ¡El domingo 8 de agosto! ¡El Día del Niño! ¡VIVAN LOS NIÑOS! Compra tus entradas hoy mismo en PASLINE.cl 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 Gracias por ver el video.